Buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer un review de noticias. Pasó algo muy interesante al principio de esta semana, que es lo que me voy a enfocar un poquito hoy. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal su miércoles? ¿Se levantaron temprano? ¿Qué tan temprano? Tipo 3 de la mañana. Excelente, más gente conectada. Cool. Le voy a dar un minutito y ahorita saludos a Bolivia. ¿De dónde más me están viendo? Venezuela, saludos a Venezuela. Morning, mate. ¿Cómo están? ¿Todo cool? Bueno, listo. No vamos a dejar de perder tiempo. Vamos a revisar las noticias de hoy. A ver qué está pasando en el mundo, porque hay un par de cosas bastante interesantes. Bueno, primero que nada quería poner esto, el número de contagios sigue subiendo. Creo que subió un millón en una semana, si no me equivoco. Ya vamos en 13 millones 200 mil personas contagiadas a nivel mundial. Quería hacer una referencia tipo al método editorial y creo que esto merece una buena atención. Por más que yo sea muy en contra del actual presidente de México, AMLO, que creo que, o sea, además de ser un populista en términos de políticas públicas, me parece que se ha equivocado en muchas cosas. Ha tomado muchas medidas de las cuales estoy en desacuerdo. Creo que su gobierno es altamente criticable en muchas de las decisiones que ha tomado. Y creo que, de hecho, también el periódico Reforma ha hecho esa crítica cuando es necesaria. Pero ahora que hizo algo bien, por ejemplo, hizo un viaje a Estados Unidos y compararon el costo de su viaje a Estados Unidos contra el costo de un viaje a Estados Unidos del presidente pasado. O sea, él se gastó 190 mil pesos en un viaje a Estados Unidos y el presidente anterior, su costo de viaje fueron 3 millones 300 mil. Y creo que es el tipo de cosas que admiro de cómo se debería hacer el comportamiento editorial. O sea, es, si alguien hizo algo mal, lo criticas. Si alguien hizo algo bien, lo aplaudes. O sea, más allá de tú tener como, ah, no, como yo estoy en contra de ti ideológicamente, absolutamente todo lo que hagas te voy a tirar mierda. Todo lo que hagas voy a decir que eres un idiota. Todo lo que hagas voy a decir que eres un ignorante. O sea, porque eso genera una polarización del debate y, de nuevo, no es debate. O sea, es una polarización de gritos de lavanderas y borrachos. O sea, no es un debate per se. O sea, para que exista un debate, tiene que haber una congruencia tanto en la crítica como en el precio. O sea, como en la apreciación. Entonces, la verdad es que se me hace muy bueno esto. Y, en general, me gustaría más ver este tipo de medios que fueran un poco más críticos en su manera de presentar. De decir, ¿sabes qué? Cuando haces las cosas bien, te las aplaudo. Y cuando haces las cosas bien, te las voy a criticar. Y así creo que deberíamos de hacer todos nuestra crítica a la política y a la ideología en general. No polarizar y simplemente decir, ah, porque eres del otro bando o porque no estoy de acuerdo ideológicamente contigo. Todo lo que haces está mal. Y como yo estoy defendiendo mi postura, todo lo que hago está bien. O sea, porque eso mata el debate. O sea, porque simplemente la persona no está dispuesta a admitir absolutamente nada. No hay nada que negociar. No hay progreso. Simplemente hay reacción. O sea, te vuelves simplemente reaccionario, ¿no? Lo cual es muy peligroso. La verdad es que voy a entrar directo al tema, al tema de China. Aquí se puso un poco grave la cosa. Entonces, Estados Unidos aprobó algunas sanciones contra China en relación a lo que está pasando con Hong Kong. Les quiero dar un poquito de contexto antes de entrar a este tema porque es un tema relativamente complejo. O sea, China vive bajo un modelo de una nación, dos modelos políticos, básicamente. Entonces es, Hong Kong le pertenece a China, digamos que políticamente le pertenece a China, pero mantiene un cierto nivel de autonomía entregado por Margaret Thatcher hasta el año 2047. Para esto habría que entender también un poquito la historia de Hong Kong con China, que es una historia súper interesante que he estado investigando los últimos dos días, pero está un poco larga. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, o sea, ¿quién tiene derecho al territorio de Hong Kong? ¿Hong Kong realmente es dueño de su autonomía? Porque, a ver, o sea, si te vas a estudiar las guerras y las invasiones y la manera como sucedió, te puedes remontar a que tipo Hong Kong era un puerto para piratas, ¿no? Hay dos piratas súper famosos, los piratas de la bandera roja, que de hecho son figuras históricas bien interesantes, que usaban el puerto de Hong Kong para hacer trading con, inclusive con Inglaterra y con otros países de Europa, ¿ok? El problema es que Europa quería más cosas de China de lo que China quería cosas de Europa. Europa, la verdad, es que no tenía mucho que ofrecer a China. China, básicamente, lo único que hacía era aceptar los pagos de Europa en plata. Entonces, poco a poco, y vean, porque así funciona el comercio, ¿eh? O sea, y así son prácticas del comercio de hoy, ayer y mañana, para que vean que realmente depender del comercio y del mercado para arreglar el mundo es realmente una estupidez y básicamente la gente que dice no tiene memoria histórica. Para desestabilizar ese balance financiero que tenía Hong Kong como un puerto de piratas que hacía trade con el resto de Europa, como China solo aceptaba plata como pago, porque realmente los europeos no tenían mucho que ofrecer, China es un país muy grande, muy rico en minerales, que tenía un territorio gigantesco, que tenía sus propios problemas, inclusive. Inglaterra empezó a vender opio a otras partes regularizadas de China y creó una desestabilidad increíble por el consumo de opio. O sea, básicamente drogó a toda la población. O sea, los hizo adictos al opio. Esa desestabilización del opio levantó muchos problemas internos en China, se empezó a tradear, China empezó a aceptar opio como parte del pago, después se dieron cuenta que era un problema, limpiaron China del opio hasta cierto punto, empujaron los vendedores de opio hasta las fronteras y otra vez llegó este conflicto hasta Hong Kong. Entonces Hong Kong otra vez dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a aceptar opio como pago otra vez, porque el opio me está destruyendo la sociedad. O sea, por más que yo acepte esto como pago, pues me está haciendo más daño que bien. Entonces ahí hubo The Opium Wars, que fueron las guerras del opio entre Hong Kong y China y digo, no me quiero alargar demasiado. Pero básicamente lo que fue entonces, pues Inglaterra usó la fuerza bruta, le ganó a China, porque obviamente Inglaterra tenía más poder bélico, entonces si no quieres tradear conmigo, el trade no funciona a mi favor y no me dejas sabotearte para que tu país esté en guerra y drogado, para aprovecharme de ti en términos de mercado, pues entonces voy con guerra y conquisto lo que yo quiero con guerra. Entonces, pues Inglaterra se apropió de parte de los territorios, después de la Segunda Guerra Mundial hubo ocupación japonesa, Inglaterra llegó a quitar a los japoneses de Hong Kong específicamente y en ese momento, cuando otra vez China llegó a negociar con Hong Kong, que en ese momento estaba ocupada por los ingleses, decirle, ¿sabes qué? Ahora sí, ya regrésame a Hong Kong. O sea, tipo, siempre fue mío. O sea, primero lo invadieron, lo trataste de invadir tú y luego vino la Segunda Guerra Mundial, lo invadieron a los japoneses, sacaste a los japoneses, te quedaste con el territorio otra vez, dame el territorio de regreso. O sea, Hong Kong es parte de China, ¿sabes? Y ahí fue cuando Margaret Thatcher dijo, ok, te lo regreso, pero vamos a hacer un deal. De aquí hasta el 2047, tú vas a hacer, o sea, Hong Kong sigue siendo parte del territorio chino, pero van a ser dos modelos de gobierno. O sea, van a tener autonomía democrática y poder tener sus propios legisladores y tomar sus propias decisiones como cómo se operan las cosas. A grandes rasgos, mi posición sobre las protestas en Hong Kong es yo defiendo las protestas. O sea, yo creo que el pueblo de Hong Kong tiene derecho a protestar, tiene derecho a quejarse al gobierno, tiene derecho a levantar su voz y demás. China es muy complicado en ese sentido porque China es un modelo autoritario. O sea, es un... le llaman capitalismo con valores asiáticos. Entonces, es un modelo... es un partido comunista, es un partido autoritario, que, o sea, básicamente cuando digo autoritario se refiere a que no existen tal cual las elecciones democráticas y aparte no aceptan críticas. O sea, si tú estás en China, mainland, no Hong Kong, y tú criticas al gobierno chino, puedes sufrir serias, serias repercusiones por tu crítica hacia el gobierno. Pero, a grandes rasgos, y también vean un hipócrita que son estos análisis. O sea, cuando la gente se jacta de que el capitalismo sacó a millones de personas de la pobreza, vayan a ver dónde fueron estos números de sacar personas de la pobreza. Fueron en China. O sea, los millones de personas que salieron de pobreza gracias al capitalismo fueron en un país que tiene un partido comunista autoritario y usó el capitalismo para sacar a millones de personas de la pobreza. O sea, véanlo como lo quieran ver, como algo positivo, como algo negativo, pero mínimo sean, traten de ser fríos en analizar este pedazo de la historia. O sea, vayan a ver, básicamente el capitalismo se cuelga esta medalla de que es el mejor sistema del mundo porque creo que a 487 millones de personas de la pobreza en los últimos 100 años. La gran mayoría de estos 487 millones de personas que salieron del límite de la pobreza fueron en China y fueron con un modelo autoritario con un partido comunista usando capitalismo con valor oriental. O sea, esto es lo complicado de este tema. Y fíjense, este nacionalismo fuerte para imponer el modelo capitalista desde un gobierno autoritario es mucho a lo que están apuntando otros países. O sea, Rusia de alguna manera es similar. Estados Unidos con estas propuestas tan nacionalistas está como apuntando este tipo de cosas a sancionar las protestas, a no dejar que exista Black Lives Matter, a no dejar que la gente se levante, a tener una derecha tan... que manipula y mueve tanto y niega tanto el discurso democrático. O sea, que poco a poco se quieren volver como estos valores autoritarios porque vieron el éxito que tiene. O sea, China es un ejemplo distópico de lo exitoso que puede ser el capitalismo con un gobierno autoritario supuestamente con valores comunistas. Que digo, no sé si realmente la intención de Li Jinping es, a la larga, realmente hacerse valer de sus valores comunistas. Bueno, esto es un poquito de la historia. Habría que entrar... La verdad es que es un análisis muy interesante y muy complejo de la relación entre China y Hong Kong. Pero bueno, el caso es que Trump dijo ¿Sabes qué? Nosotros defendemos Hong Kong entonces te vamos a poner sanciones. ¿Pero por qué? Hong Kong al ser un estado todavía democrático y aún se considera como un país en vías de desarrollo Hong Kong goza de muchos beneficios en términos de trade. O sea, muchas de las empresas financieras de Estados Unidos y legales de Estados Unidos están en Hong Kong. O sea, de hecho, Hong Kong funciona como si fuera un oasis para el mercado en términos de China que está muy sancionada o sea, que tiene muchas limitantes para su exportación y Hong Kong que no. O sea, Hong Kong funciona como una burbuja híbrida donde soy, pero no soy China. Entonces, soy parte del territorio chino busco los beneficios del Estado chino y obviamente también hay que analizar cómo funciona el Parlamento que a grandes rasgos está controlado realmente por el CCP o sea, por el partido el Chinese Communist Party. Pero por otro lado, también al ser un país democrático entra en una serie de privilegios en términos de mercado hacia el resto del mundo. Entonces, básicamente Hong Kong perdón, Estados Unidos dijo ¿sabes qué? Se acaban los beneficios de Hong Kong. O sea, ustedes ya no van a tener los beneficios de trade mientras siga existiendo esta presión sobre China para no esperarnos hasta el 2047 y de una vez incorporar Hong Kong al territorio chino. Otra cosa que pasa es que al mismo tiempo China estaba peleando por los mares del sur del sureste asiático por la propiedad de algunas aguas. Son aguas que son disputadas por Filipinas, por Vietnam, por Vermeul, o sea, por varios países que están ahí en esa región del sureste asiático y son aguas que tienen mucho valor energético. O sea, acumulaciones de gas, diferentes minerales, también está el tema de la pesca, del minero, tiene algunas islas y demás. Aquí Estados Unidos dijo ¿sabes qué? No, o sea, nosotros no te reconocemos el claim de que tú seas dueño de estas aguas, ¿no? O sea, nada más para que quede claro, pues nosotros no estamos de acuerdo que tengas que seas dueño de estos territorios. Y otra vez, o sea, piensa en lo raro y lo arbitrario que es esta nomenclatura de yo soy dueño de estas tierras. Si no tienes la noción del materialismo histórico y no te vas a investigar realmente quién es dueño de qué y por qué, o sea, es muy difícil decir ¿esta tierra le pertenece a China? ¿le pertenece a Vietnam? ¿le pertenece a Filipinas? ¿a Malasia? ¿a Brunei? ¿a Taiwán? O sea, es complicado. Te tenías que regresar siglos, a lo mejor hasta los miles de años porque China es un país sumamente antiguo, probablemente es el país que tenga históricos más antiguos en términos de su conformación y demás, para ver realmente quién tiene derecho a estas tierras y tendrías que ir a investigarte cada uno de los hechos que haya sucedido tanto en guerras como divisiones territoriales, como conflictos armados y no armados, negociaciones, o sea, porque a fin de cuentas la civilización prácticamente empezó cuando alguien, un primer capitalista visionario, se paró arriba de una montaña dijo, esta montaña es mía, o sea, a lo mejor todavía ni siquiera había per se un estado formalizado, pero alguien tuvo la visionaria idea de decir, oye, ¿sabes qué? Este espacio es mío y si te metes aquí a este espacio te voy a agarrar pedradas y te voy a matar porque este espacio es mío, entonces todo el mundo dijo, ah, ok, pues este es mío y cada quien empezó a apropiarse de pedazos de tierra como diciendo, esto me pertenece porque sí y vean lo absurdo que son estos conceptos, o sea, básicamente así a grandes rasgos es donde se hacen las grandes riquezas y donde se hacen los grandes poderes, apropiación de los espacios comunes, o sea, y obviamente más arbitrario todavía es pensar que esta apropiación de los espacios comunes tenga algo que ver exactamente como Elon en el espacio, exactamente como Elon en el espacio y de hecho no es Elon, o sea, acuérdense que Elon Musk no tiene tanta lana, o sea, la historia de Elon Musk es su familia tenía una mina de piedras preciosas en el sur de África, en África del Sur se aprovecharon del conflicto del apartheid para hacerse millonarios a través de explotación y trabajo esclavo, obviamente una historia hermosa para el visionario que todo el mundo admira, ¿no? De ahí heredó muchísima lana, invirtió en PayPal, hizo un par de ventas de capital muy mercenarias, muy, digamos que muy ventajosas y después la fundación básicamente Tesla de SpaceX y todo lo que tú quieras es lana del Estado, o sea, es lana de Estados Unidos, creo que Estados Unidos le ha metido 90 billones de dólares a los proyectos de Elon Musk y exactamente con esa intención, la apropiación de la materia prima del espacio, o sea, ¿por qué? Porque ya sabemos, en el libro este de Down to Earth se analizó muy bien el caso, desde el 2015 ya sabemos que el territorio terrestre no da para los planes de expansiones capitalistas del mundo, desde el 2015 se sabe eso, entonces desde el 2015 empieza una carrera de decir o nos peleamos por los territorios existentes y la guerra se pone fea, justo como esta pelea que está teniendo China con los mares del sureste, o buscamos otros bienes comunes del cual apropiarnos, porque realmente no hay tanta generación de valor en el capitalismo este innovador, bonito, tópico, de ah, es que cuando una empresa hace algo increíble genera mucho valor y eso es lo que genera riqueza, no, no funciona así, o sea, la riqueza viene de decir oye, ahora tus datos me pertenecen y puedo vender tus datos, o sea, es algo que antes era tuyo y ahora me apropié de ellos y puedo venderlos, de que, oye, pues como el sillo o este brillante en algún momento que dijo que el agua no debería ser un bien común, no debería ser un bien público, debería ser privatizada, ah, buenísimo, vamos a privatizar el agua, entonces ahora los que ya son dueños de los territorios, los que ya son dueños de mucha tierra, además serían dueños del agua y si tú quieres tomar agua tendrías que pagar por ella porque no es un bien común y no falta mucho hasta que un genio diga el aire también es privatizable, vamos a privatizar el aire porque ¿por qué respiras gratis? o sea, no deberías de respirar gratis, el aire tiene un costo, todo tiene un costo según el capitalismo, entonces la intención es esta, tenemos que constantemente justificar el capitalismo para seguir buscando cosas públicas que privatizar para seguir generando crecimiento para el capital porque esta estupidez de el valor se genera con trabajo, no mamen, o sea, tienen que tener cagada en el cerebro para creer ese tipo de cosas, el valor se genera a través de la apropiación de los bienes comunes, a través de un güey que se para en una tierra y dice esta tierra es mía y yo tengo derecho a minarla y yo tengo derecho a venderla, así es como se, y obviamente esos bienes comunes también se han vuelto digitales donde la gente dice ah, tú quieres socializar, entonces socializar ya no es gratis, socializar cuesta, entonces págame por socializar y tienes que pagar por todo y poco a poco se van apropiando de los hábitos comunes y los van haciendo privados, ¿ok? Aquí lo complicado de esto es, sí, la privatización del aire a través de los aeropuertos es un buen punto o de los espacios aéreos inclusive. Aquí lo interesante de este análisis de que UN, o sea, la Unión Europea y, perdón, las Naciones Unidas y Estados Unidos quieran ayudar a mediar la negociación de China, Vietnam, Filipinas, es, oye, ¿y quién eres tú para mediar? O sea, ¿por qué Estados Unidos se tiene que meter a decir si yo tengo derecho a estos territorios o no? O sea, si China aceptara que Estados Unidos tiene derecho a ser el mediador de la legitimidad de propiedad de los territorios de China en los mares del sureste asiático, pues básicamente lo que están diciendo es, sí, Estados Unidos manda en el mundo. Papi, Estados Unidos me tiene que dar permiso en su pinche imperialismo grosero de que yo tenga derecho de acceso a tierras que yo creo que son mías y habría que litigar de manera materialista, histórica, de ver realmente quién tiene propiedad sobre esas tierras. O sea, ¿por qué Estados Unidos diría, no, 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 tú no tienes derecho, el que tiene derecho es Vietnam? Ah, chinga, ¿por qué? O sea, ¿a ti qué te conviene mediar ese tipo de cosas? ¿Entienden? Entonces, aquí lo interesante es ¿por qué Estados Unidos se pone en esta posición hegemónica de poder y se sienta en el derecho de mediar a todos y decir, tú estás haciendo bien, tú estás haciendo mal? O sea, esto es una imposición imperialista hegemónica. Es lo complicado de muchas cosas que hace Estados Unidos. Y obviamente, China dijo, ah, te la voy a cobrar, te vienes aquí a meter a mi política interna a decir que tengo o no tengo derecho sobre los mares del sur y tengo y no tengo derecho sobre lo que pasa en Hong Kong, te la voy a cobrar, mi rey. Y aquí, la verdad es que Estados Unidos y Trump llevan todas las de perder. O sea, ¿Trump por qué? Primero Trump porque ahí vienen elecciones. Y, o sea, créanme, si China quiere, China le da en la madre a la economía de Estados Unidos. O sea, China si quiere, realmente le da en la madre a la economía de Estados Unidos. Y una caída grande en la economía de Estados Unidos entierra a Trump. O sea, tienen que entender esto porque a fin de cuentas Trump es del Partido Republicano está altamente fondeado por la derecha de Estados Unidos que es procapitalista, prolibertad de mercado. Entonces, es muy inconveniente que Trump quiera frenar el comercio con China. Y aquí, realmente, poner sanciones contra Hong Kong a grandes rasgos es un tiro en el pie porque acuérdense, las empresas estas superpatriotas americanas que son supergringas y supernacionalistas y América, el land of the free, se mudaron a China. O sea, se mudaron a China porque es más barato, porque hay menos regulación, porque se puede aprovechar del costo de mano de obra en materia prima, porque allá pueden hacer evasiones fiscales de diferentes maneras y así no pagan impuestos en Estados Unidos y hacen evasiones entre Irlanda, las Islas Canarias, Caimán, Mónaco, o sea, todos estos paraísos fiscales, Suiza, Isla Madre, o sea, todos los paraísos fiscales del mundo y aprovechan también estas condiciones especiales que tenía Hong Kong. Si ponen sanciones, es un tiro en el pie, o sea, es un tiro en el pie en muchos sentidos, porque estas empresas que se mudaron a China no es como que, ah, bueno, pues vamos a regresarnos a Estados Unidos. No, mi rey, regresate a Estados Unidos y paga tus impuestos, paga los salarios mínimos, emplea a la gente en Estados Unidos y concuerda con tu pinche discurso moralista falso de por qué tu empresa se salió de Estados Unidos y por qué te fuiste a China, pero realmente no es lo que quieren, realmente lo que quieren es solo seguir acumulando capital y tener un spread mayor entre costo y punto de venta y no pagan impuestos en ningún lugar. Ese es el problema. Entonces, a grandes rasgos, si China hace esto, o sea, si China hace algún tipo de retaliación contra Estados Unidos, le va a llevar el carajo tanto a Trump como a la bolsa de valores y también a las empresas que se escaparon de Estados Unidos para irse a China. Entonces, este es un tema muy complejo. La verdad es que me metí a investigar, o sea, desde diferentes posturas, o sea, Al Jazeera, RT, Washington, perdón, Washington Post, no, ahorita les voy a decir por qué, a diferentes medios sobre lo que estaban platicando entre esta tensión que es muy fuerte entre China y Estados Unidos. Bueno, ya me extendí un poquito de más, pero la verdad es que el tema está fuerte, ¿no? Fin de cuentas, Beijing dijo, ¿sabes qué? Yo peso por peso se las voy a cobrar. O sea, lo que ustedes me están haciendo, yo se las voy a cobrar, lo voy a hacer muy grave. Iba a revisar otras dos noticias, pero la verdad es que qué lástima porque está un poco largo, entonces no las voy a revisar tanto, pero vean qué extraño esto. Wall Street Journal hablando de, ah, los traders, Arizona no estaba listo para el coronavirus, digo, obviamente todavía están muy preocupados con el tema del desempleo, Chipotle va a contratar 10 mil empleados para poner en el drive-thru, pero es menos todavía los que corrieron, o sea, todavía no llegan a su número. El tema de las máscaras, el coronavirus, ajá, interesante, Wall Street Journal. New York Times habla sobre, el tema de la pandemia nos va a costar más para el desarrollo económico, los school districts de las escuelas todavía no están listas para abrir, el Washington Post, mira, Canadá, pues no le fue tan mal, pero ahí va en términos de su recuperación, hay una campaña para que busques nuevos empleos. Oye, ¿y China, papá? ¿Dónde está, güey? O sea, ¿cómo? No van a hablar del tema de que están a punto de tener su peor conflicto económico de la historia, que es tan complejo de explicar y tan difícil, porque si se acuerdan, o sea, Trump es anti-China. Desde el principio, las medidas de Trump eran de que repeal and replace Obamacare, o sea, que era quitar el Obamacare, que era el servicio de gastos médicos. Por otro lado, era build a wall, que era construir el muro para impedir la entrada de migrantes latinoamericanos por la frontera de México, y la otra era drain the swamp, que era quitar el lobby político de Washington, que, o sea, más populista no podría ser, cabrón. Y de hecho, se me hace algo bien interesante aquí, dos cosas que quiero comentar. Primero, ¿dónde está la noticia que sí quería ver, que se me hace interesante, que era la única que realmente estaba conectada a la narrativa interesante de todo esto? ¿Dónde está la de Apple? Maldita sea. Bueno, si no la comento. Pero vean esto, los cuatro peores países hoy en términos de coronavirus son los cuatro países populistas. O sea, es Brasil, México, Estados Unidos y Chile, si no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, igual Chile no era, pero los primeros tres son estos, ¿no? Y básicamente, los gobiernos populistas son los que están hundiendo sus países, pero hundiendo completamente sus países. Y estos presidentes populistas que solo hacen estos discursos demagogos y de la posverdad y no hablan realmente de los temas serios, no se comportan como políticos que mínimo antes intentaban ser serios. O sea, por más que fueran corruptos y lo que tú quieras, pretendían tener un discurso serio. O sea, pretendían hablar de los temas importantes. No. Estos presidentes populistas tratan de manipular la rectórica hablando de puras pendejadas. O sea, hablando de puras cosas que son de distracción cuando realmente no hablan de los temas serios que son estos. O sea, esto va a cambiar el mundo. O sea, ¿y por qué hago el enfoque tanto en que, oye, pues estás en México, somos latinoamericanos, ¿por qué no hablas tanto de los países latinoamericanos? Es que créanme que muchas veces estos conflictos tienen un mayor impacto sobre la realidad y el rumbo de las cosas que pequeñas cosas que están pasando en tu país. Entonces, por más que nos quisiéramos meter de que, oye, que si el, no sé, que si el conflicto de los poderes en Venezuela o que el régimen de Maduro y el Guaidó que también es una propuesta falsa de sustitución o que Lele en Salvador o Bolsonaro en Brasil que también está haciendo puras estupideces. O sea, sí, podríamos hablar de ellos y probablemente tengan un impacto más a corto plazo en la realidad de las personas. Pero créanme que este conflicto entre China y Estados Unidos como la hegemonía de poder del mundo, esto sí es un, es un cambio de juego. O sea, es algo que podría barrer nuestra realidad y poner un set nuevo de valores que cambiara el rumbo de nuestras vidas. O sea, por eso, por eso creo que es importante que tengamos estos en mente. Porque aparte, estos no son noticias de las cuales se hablan tan comúnmente. La gente está muy atrapada en los discursos populistas y estamos todo el día hablando de que si el político robó, que si empleó un familiar, que si aquí, que si dijo eso, que si usó una mala palabra, que si es no sé qué. Y a grandes rasgos, estos son los conflictos que le dan forma al mundo. Entonces, por eso es importante que traten ustedes de consumir medios, consumir noticias y ser críticos de lo que leen y tratar de ver diferentes fuentes de información para que vean realmente lo que está pasando. Un último comentario que quiero hacer, que de hecho, no me acuerdo en qué periódico lo vi. Walmart, US, Arizona, Chipotle, Red Bull, no, no hay ninguno de estos. US, First Coronavirus, Sarah, Elections, NYPD, Coming Out of America, no, no está en ninguno de estos. A ver si es Washington Post, SBA, White House, Life at Home, no sé, X. Pero en alguno de los varios periódicos que estuve leyendo en la mañana, decían que Apple ganó la demanda contra el gobierno de Irlanda por 14 billones de dólares de evasión fiscal, que realmente el número real eran como 90 billones de dólares de evasión fiscal, ¿ok? O sea, básicamente Irlanda dijo de que, oye, dude, pues tú tenías acá tus offshore y tenías una empresa de alta aquí, pero vendías en todo el mundo y hacías evasión fiscal en Irlanda y nos debes como 90 billones de dólares de impuestos que has sonegado de tus ventas a nivel mundial. Porque acuérdense que estas empresas son muy astutas. El gran mérito y algo que se celebró y es una foto sumamente hipócrita de Jeff Bezos del año pasado es que Amazon pagó cero de impuestos. Esto es algo en lo cual deberíamos de ser brutales. Paguen sus impuestos. Principalmente los ricos y las empresas grandes. Y aquí la gente tradicional diría, no, pero pues ellos son los que generan negocios, ellos son los que generan empleo, si les suben los impuestos simplemente se van a otro país. Exactamente como pasó con estas empresas gringas que se fueron hasta China. Claro, porque estos filantropos, estos tipazos billonarios y millonarios, realmente lo que quieren es usar la infraestructura del país, pero no pagar impuestos. Supuestamente porque ellos están generando valor a través de la generación. No, la generación de valor que tú tienes a través de la generación de empleos está contemplada porque la gente te paga con trabajo el empleo que tú les estás dando. El Estado no te debe nada, no te debe sus subsidios. Si alguien te da su fuerza laboral, tú le estás pagando por ese empleo y ya está saldada la relación. Y de hecho, aún así, me quejaría porque los sueldos son miserables, porque muchos de los sueldos que pagan estas empresas son invivibles, o sea, no son suficientes para que una persona ni siquiera lleve una vida digna. Y aparte de esto, cuando estas empresas tipo Uber, Rappi, Airbnb, a ver, usan las calles, usan las lámparas que están alumbrando las calles, usan la banqueta, dependen de la seguridad que proporciona la policía, dependen de que no se incendie la fábrica y no esté cubierta por un bombero, o sea, dependen del seguro de gastos médicos porque si los empleados no tienen seguro de gastos médicos, tienen que ir al seguro social, tienen que pagar sus impuestos, no, no, o sea, es imperdonable este tipo de cosas. O sea, si algo deberíamos de estar pregando ahorita, es una estructura de impuestos progresivos más agresiva, no menos agresiva. O sea, es una estupidez pensar de que, ah, no, bájale los impuestos a los millonarios para que hagan más negocios, lo único que va a pasar es lo que ya ha pasado, acumulación de capital en pocas manos, guardadas en cuentas de banco, que no se mueven y es dinero estagnado y podrido. O sea, créanme, hay dos picos de dinero en el mundo hoy, la deuda pública y el capital acumulado en fondos privados que no se mueve. O sea, son dos picos de dinero gigantescos. Imagínense esto, un dato que estaba leyendo el otro día, 10% del GDP del mundo, del GDP del mundo, o sea, del dinero del mundo, por decirlo así, 10% del dinero del mundo está guardado en cuentas de bancos en paraísos fiscales solo para evasión fiscal. Con ese 10% del dinero del mundo se resuelve el hambruna del mundo, se le da energía sustentable por 100 años a 75% del mundo, resuelves todo el problema de personas de calle del mundo, resuelves esas tres cosas con ese dinero que está guardado en cuentas del banco solo para evasión fiscal. O sea, ¿no les parece completamente absurdo? Es que es en serio, me parece vulgar, me parece obsceno y vulgar. O sea, no entiendo cómo la gente todavía tiene conversaciones de, ajá, es que, no, 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 yo no pago impuestos porque el gobierno es corrupto. Hijo de tu puta madre, o sea, tú al no pagar impuestos supuestamente porque el gobierno es corrupto, estás haciendo un daño 10 veces mayor, tanto a corto, mediano y a largo plazo por hacer evasión fiscal. O sea, si algo deberíamos de hacer todos, porque a ver, la gente trabajadora de clase media y clase baja tiene muy pocas opciones de hacer evasión fiscal y aún así pagan sus impuestos y créeme que le duele muchísimo más a un empleado que tiene un sueldo regular pagar su 30, 40% de carga tributaria que a un millonario pagar su carga tributaria. Su calidad de vida prácticamente no se vería afectada si pagara sus impuestos y una persona de nivel económico medio y bajo que paga sus impuestos igual, sufre, porque tiene que hacer sacrificios realmente dolorosos. No es la diferencia entre comprarme un segundo Ferrari al año o no comprármelo. Es la diferencia entre comprar medicina a tus dos hijos o a solo un hijo. O sea, ¿no entienden lo hipócrita que es esto? O sea, si algo deberíamos exigir es paguen sus pinches impuestos y sobre todo si son empresas grandes. ¿Por qué? Porque el acuerdo en que generación de valor y generación de empleo y lo que tú quieras ya lo estamos cumpliendo. Yo te estoy dando mi fuerza laboral y tú me estás dando un sueldo. Ahí ya estamos bien. Paga tus impuestos porque esos impuestos mantienen las calles, la infraestructura, la seguridad, la limpieza y muchísimas otras cosas. Y por si no fuera poco, los impuestos todavía fondean la innovación. Porque no, supuestamente el mercado libre es lo que promueve la innovación. 90 billones de dólares de lo que le entró Elon Musk viene del Estado. O sea, y vayan a ver aquí, en México y en muchos países de Latinoamérica, el crecimiento económico y financiero está fondeado por el Estado. Está fondeado por tus impuestos. O sea, tú con tus impuestos pagas la innovación económica y luego todavía la gente dice, ah, no, ya, es que es lana el Estado para yo generar valor, pero ahora que ya tengo una patente es privada. Y ahora que es privada se las vendo. O sea, literal, no, o sea, les ven la cara. Todos los días les ven la cara. Porque tú con tus impuestos pagas la innovación, sostienes las ciudades, mantienes el contrato social de Rousseau y estos güeyes que se quedan con el dinero y lo usan porque supuestamente son unos genios administradores que a los dos meses de crisis tienen que pedir dinero al Estado otra vez porque no saben administrar el dinero que les da el Estado, hacen innovación y cuando logran hacer esta innovación, que aparte no es innovación de ellos, porque contratan genios con PHDs para que prostituyan su capital intelectual para generar innovación bajo estos líderes visionarios. Y una vez que se genera la innovación, la patente no es del científico, es de la empresa. Es de los especuladores de Wall Street que compran acciones, invierten aquí y allá con dinero que tampoco es suyo, privativan la innovación y luego nos la venden. Estos son los dadivosos millonarios que guían el mundo. O sea, si esto no les parece sumamente obsceno, en serio, pero es brutalmente obsceno. Tienen problemas. O sea, tienen problemas, lean más, investiguen más. Algo está profundamente equivocado con cómo funciona en el mundo hoy en día. Pero bueno, por aquí los voy a dejar. Es un bonito miércoles. Ojalá y tengan buenas ideas y sigan leyendo y se sigan informando. Acuérdense, me ayuda mucho si pueden compartir este tipo de cosas. Si creen que alguien debería de escuchar este tipo de comentarios, compártanlo, taggeanme. O sea, la verdad es que sí me ayuda mucho. Les agradezco mucho a toda la gente que me ha ayudado a crecer en número de seguidores, en la capacidad que tengo de hacer llegar a estas ideas a otras personas. Y acuérdense, a final de cuentas no se dejen llevar por las opiniones ciegas de nadie más. O sea, ustedes más bien dense la tarea de cuestionarse, de investigar, de leer y tener sus propios criterios sobre lo que está pasando. Pero bueno, les dejo un abrazo. Adiós.